Música Ven, quiero llevarte a ese camino que conduce a todas partes Abre tu mente y llegarás Abre tus alas, finalmente llegarás Ver sobre el abismo y con el ánimo de verse en uno mismo Que solo andándolo será senda de luz y luz de oscuridad Y verás como nace la aventura en las páginas de un libro de una sala de lectura Aprenderás a ser libre como el viento y con el conocimiento llegarás a gran altura Ven, quiero llevarte a conocer una sala donde nacen, donde crecen los placeres Ven, 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 ven Sé promotor de los ideales del mañana Pero no tienes que hacer oír Un hacedor de la cultura Y una sala de lectura es lo mejor Un constructor de los ideales del mañana Pero no tienes que hacer oír La ciencia y la literatura en una sala de lectura es lo mejor Y aprenderás a ser libre como el viento y con el conocimiento volarás a gran altura Ese lugar puede llenarte de aliento Son los libros el sustento del fomento a la lectura Ven, quiero llevarte a conocer una sala donde nacen, donde crecen los placeres Ven, 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 ven 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 ¡Gracias! No me extiendo mucho, les cedo la palabra a Marilina Varona. Yo avisé cuando abrimos esta celebración que andan como en varias pistas. Adelante Marilina, porque además se tiene que ir a otra. Ahora sí que como dicen mis compañeros, a pesar de que estamos en temporada zombie, en el equipo estamos en modo no zombie, pero sí en modo feliz. Pero bueno, la buena noticia hoy, las buenas noticias, la felicidad generalizada, es que en esta fiesta del 27 aniversario de la sala de lectura, además obviamente de celebrar el trabajo que ustedes hacen, que hemos venido caminando con ustedes de la mano en cada estado, que hemos ido, gracias a la dirección de Sofía, a las propuestas, que hemos ido avanzando para enriquecer el programa, para no tomarlo como está y dejarlo ahí a ver cómo la lleva, sino ver la manera de enriquecer el programa y por eso poder trabajar por ámbitos de trabajo, con juventudes, con cultura de paz, con regionalmente también, que es muy importante. Primero, fue el amor de empezar a escuchar a las salas de lectura, que fueran ustedes, su experiencia, quienes hablaran, quienes dieran las directrices, quienes mostraran también el camino de por dónde han venido y por dónde vale la pena seguir, qué cosas como autoridad, desde gobierno federal y demás, podemos facilitar el trabajo que ustedes hacen, qué libros podemos darles que puedan hacer más rico su trabajo en las salas de lectura, cómo podemos adecuar la capacitación, y lo hemos estado haciendo para que la capacitación realmente sea una herramienta de trabajo para todas y todos ustedes, que les sirva en el devenir cotidiano de sus salas de lectura. Por eso hemos estado siempre de la mano con ustedes. El equipo de capacitación no es que esté en un rincón diseñando un diplomado o cursos allá, quién sabe dónde, sino siempre presente en las reuniones con cada estado, con cada región, para ver cuál es la inquietud, cuáles son realmente las necesidades, y en función de eso, hacer las modificaciones. Y lo mismo con el tema de acervos. ¿Cómo hacemos para que, insisto, para que esos libros sean el mejor material para que ustedes puedan seguir desarrollando lo que ya vienen haciendo tanto éxito, ahora sí que desde hace tantos años? Y el trabajo este regional y por campos de trabajo, que también ha sido excelente. Ahorita estamos aquí, en esta reunión, que es tan importante, que preside Sofía, que en un rato creo que se va a integrar Paco, y lo cual me da mucho gusto, pero también quiero decirles que estamos en Oaxaca, y no está alguien separado de esto, sino es parte de la misma propuesta de fomento a lectura que está recorriendo, como lo hizo Sofía Trejo en Michoacán, que a nivel de calle, de pedalear, de tomar un autobús, un coche, de dialogar, de armar, de que se cae y lo vuelven a armar, diseñó y aplicó y llevó a cabo esa propuesta en Michoacán. Lo mismo ahora arrancó la propuesta en Oaxaca. Estamos en dos rutas diferentes, con dos librobuses, cubriendo Oaxaca. Y así, sin parar, vamos de un lugar a otro. Y otro espacio que estamos por abrir, ahora sí que no están ustedes para saberlo, pero aquí les chismeo, que a las cero horas del sábado arranca el montaje de la FILIG en Chapultepec. Pero además de lo que va a haber de la Feria Internacional de Libre Infantil y Juvenil en Chapultepec, estaremos en muchos rincones. Y sirva también esta reunión, y perdón que me aproveche, pero creo que vale la pena, para invitarlas e invitarlos al Seminario Internacional de Fomento a la Lectura. El seminario de este año va a estar sumamente rico porque, a diferencia de la FILIG, que hasta que conseguimos un recurso que atinadamente Paco, desde el Fondo de Cultura, dijo, ese dinero del Fondo va a ir para que hagamos la FILIG, ya de antes veníamos construyendo el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, Lectura y Libertad. Y el seminario, nosotros nos reunimos desde hace tiempo con las subsidiarias del Fondo en América Latina, en España y en Estados Unidos, y les dijimos, queremos hacer este seminario, pero queremos a cada uno, a cada una de ustedes les pedimos que nos propongan a la persona más representativa del Fomento a la Lectura en Argentina, en Colombia, en Chile, etcétera, y así lo hicieron. Entonces, el Seminario Internacional ahora sí que es más internacional que nunca. Entonces, vamos a tener a las mejores voces, a las voces, ni siquiera solo las voces académicas, son las voces de las personas que han llevado a cabo el Fomento a la Lectura en sus comunidades, a nivel de territorio también, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, como decía, en Perú y demás. Entonces, es muy importante y el chiste es aprovechar este gran esfuerzo colectivo, que es haber hecho este seminario para que lo aprovechemos todas y todos. Como saben, es gratuito, este es 100% en línea y va a tener diploma que acredite que participaron, que estuvieron presentes en el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura. Pero todo esto sirve porque todo eso que me oyeron decir son como una serie larga de aplausos, y de aplausos que no son solo para el equipo de Fomento o para quien hizo la capacitación, son aplausos para todas y todos, para cada uno de ustedes, porque lo que estamos haciendo no nada más salió de la imaginación de Marilina o de la imaginación de Sofía o de Alejandro, salió del trabajo cotidiano que venimos haciendo con ustedes. De todas esas reuniones en las que hemos estado, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, jueves, viernes y sábado con ustedes, que hemos brindado al final, que hemos mostrado nuestra lectura del momento, que hemos sugerido libros, que hemos llorado del emoción, que hemos escuchado y revitado. Todo, todo eso acumulado es lo que nos va dando pie a poder hacer lo que estamos haciendo hoy, como circo de tres pistas de manera simultánea. Muchas gracias, abrácense, abracémonos, porque en verdad lo que ustedes han hecho a lo largo del tiempo ha permitido hoy cosechar lo que estamos cosechando. Muchísimas gracias y de verdad, juntas, juntos, vamos hacia esta república de electoras y de electores. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilina Varona, gracias por acompañarnos. Gracias. Y entramos de lleno a esta mesa, que es un tributo a las trayectorias de las y los mediadores de este país. Es el botón de muestra y el reconocimiento a todos los que han estado con nosotros. Sí, yo sé, suerte para lo que sigue. Gracias. Gracias por acompañarnos. Aplaudimos así, las alas inclusivas nos enseñaron a aplaudir. Me dicen, claro que se puede y todos podemos aplaudir. Doy la bienvenida a Gonzala Ruano Bautista, representando a la región en noroeste desde Baja California. Gracias, Gonzala, por acompañarnos. Doy la bienvenida a Leonel Plaza Aldazaba, representando a la región sur desde Veracruz. Gracias, Leonel. Doy la bienvenida a María Patricia Espíritu Ordóñez, representando a la región centro del país desde Puebla. Doy también la bienvenida a Jesús Jiménez Castillo, representando a la región centro occidente desde Colima. Y doy la bienvenida a Diana Berenice Motis, representando a la región noreste desde el estado de Nuevo León. Gracias a ustedes, mediadoras y mediadoras, por acompañarnos. Vamos a entrar de lleno, tenemos poco tiempo y la riqueza de, se van a dar cuenta, lo hemos hecho a lo largo y ancho del país. La riqueza que tienen nuestras mediadoras y mediadores de trayectoria es basta, son referentes para las salas de lectura jóvenes, nos enriquece todo su quehacer. Iniciamos con maestra Gonzala Ruano, está en San Quintín. Yo ya tuve la fortuna en el encuentro de la región noroeste, escucharle, es un gusto. Desde 1990 está en San Quintín, tiene 17 años en el programa nacional Salas de Lectura. Es de un pueblo originario de la goteca hidalguense, es un aguablante, es originaria. Y es un trabajo emblemático el que tiene Gonzalo, ya se van a enterar. Terminó la maestría, está en el proceso del doctorado, qué gusto, de verdad. Y tiene además un trabajo fuerte con todas las mujeres jornaleras agrícolas de la región de San Quintín. Eso pasa con estas mediadoras y mediadores, ¿no? Parte del proyecto de vida es trascender y estar en todos los ámbitos de donde está su comunidad lectora y mucho que hacer. Y eso es lo que ha hecho Gonzala en todos estos tiempos. ¿Qué ha hecho? Pues dar la batalla por los derechos laborales de estas mujeres, dar la batalla por los derechos culturales de estas mujeres, dar la batalla por los derechos lingüísticos de estas mujeres, dar la batalla en contra de todas las violencias que pueden vivir las mujeres y las niñas de estas familias jornaleras. Es un tema, así como yo siempre he dicho que tenemos deudas pendientes en este país, y lo he dicho fuerte y querido, son nuestros pueblos originarios y son nuestras juventudes. Otra deuda pendiente fuerte son todas nuestras familias jornaleras, todas esas comunidades en movilidad que tenemos en el país. No me extiendo más, 17 años en el programa. Gonzala, adelante, por favor. El micrófono, si me ayudan a abrirlo. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Todo ese lindo público que el día de hoy, pues a través de las redes sociales, nos están acompañando. De verdad, me halaga mucho ser participante en este 27 aniversario del Programa Nacional de Salas de Lectura. Pues ya hemos participado en otras ocasiones, al igual con programas que tienen que ver con salas de lectura. Y de verdad, salas de lectura. Yo soy maestra de educación indígena aquí en el Valle de San Quintín, en un preescolar indígena. Me siento muy dichosa y muy afortunada el hecho de trabajar en una comunidad multicultural. ¿Por qué? Porque San Quintín es una tierra de gente que ha migrado del centro del país. Y aquí nos encontramos una gran diversidad de culturas, de lenguas, de idiomas, que día a día estamos en esa conquista, en esa lucha de conservar, de tener vivas nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestras tradiciones. Y trabajar en una comunidad donde en un salón de clases tenemos niños indígenas de cuatro o cinco o seis etnias. De verdad, para mí, como maestra, como docente, como directivo, me parece una gran oportunidad. Porque tenemos esa ventaja de poder compartir nuestras ideas, nuestra forma de ver la vida y, sobre todo, de compartir esas lecturas que nos hacen identificarnos cada uno de nosotros, cada uno de nuestros niños, con la cultura, con las raíces culturales de sus familias. Entonces, la lectura para nosotros en la escuela, el centro escolar, nos lleva al crecimiento de la imaginación, de la creatividad, de la convivencia, del conocer otros lugares que quizás físicamente nuestros niños no puedan llegar. Pero, a través de la lectura, hacemos que nuestros niños se transporten y lleguen a esos lugares que a lo mejor son muy lejos de donde ellos están. Entonces, es una de las grandes ventajas que, como maestra de preescolar, hemos visto crecer nuestros niños a través de la lectura. Así como también, enriquezan su vocabulario, conviven con otros niños, comparten su forma de ver, de escuchar, de interpretar la lectura en cualquier momento y en cualquier espacio de la escuela. Ahí tenemos unas fotografía donde las madres de familia son el apoyo también en este recorrido de la lectura, donde ellas a través de ir a la escuela, leerles el cuentito, ya sea adentro o fuera del salón, o hay veces al receso, cuando le llevan el lonche a los niños, les leen un cuento, les comparten la lectura. Es la manera como también el padre de familia está aportando, está apoyando y, sobre todo, está dando ese bonito ejemplo de enamorarse de la lectura, enamorarse de aquel contenido que tienen los libros en las diferentes bibliotecas que tenemos en la escuela. Cada salón tiene su biblioteca y los niños son libres de escoger el libro que más les gusta, la biblioteca que ellos más les gusta acudir, porque también tenemos la biblioteca escolar, ¿sí? Entonces, ellos ahí eligen sus libros y junto con sus papás, junto con la maestra, pues ellos eligen los libros que más les gusta. Otra de las cosas que le vemos como ventaja a esta actividad de la lectura es que los niños pierden ese miedo de hablar, hablar después de haber leído un cuento, ellos pueden expresar, decir con libertad, es algo que se va trabajando a través de la práctica, que los niños vayan obteniendo esa confianza de poder hablar lo que ellos están interpretando de la lectura. Es otra de las ventajas que hemos visto desarrollar en los niños del nivel de preescolar. Estoy hablando de niños desde tres años a cinco, seis años. Entonces, salas de lectura nos ha dado esa gran oportunidad de compartir, de conocer, de imaginar, y sobre todo de acercar también al niño a lo que es la lectoescritura, ¿sí? Aunque son niños muy pequeños y pudiéramos decir, no, es que el niño no sabe leer. De una manera no convencional, pero él imagina, crea, interpreta a través de las imágenes, comparte o relaciona imagen y letra. Entonces, es una manera en que los niños de preescolar pueden crear su lectura, ¿sí? Pueden imaginar lo que ellos creen que dicen las letras, ¿sí? Pueden diferenciar también entre números y letras. Pueden también imaginar, ¿sí? Todo aquello que ellos pueden hablar lo pueden encontrar escrito, lo pueden escribir. Y todo aquello que ven escrito que también lo pueden leer, lo pueden hablar, lo pueden decir. Entonces, hablar de salas de lectura es también convivir con la familia. Si ustedes miran, ahí tenemos a las madres de familia que les están leyendo a sus hijos. Entonces, es una manera también de que el padre de familia va y comparte momentos agradables con sus hijos. Entonces, se hacen partícipes de esa formación educativa de los niños desde los tres años de edad. Entonces, hablar del programa de salas de lectura, estamos hablando de una gran riqueza que podemos encontrar en tan solo en una biblioteca, en un libro. Aquí lo importante es hacer uso de esos libros, compartirlos, invitar a toda aquella persona que quiera fomentar la lectura, darle esa facilidad. Hemos tenido también la experiencia de materiales en algunas lenguas indígenas, ¿sí? Que también salas de lectura nos ha ayudado con esos materiales para fomentar, para rescatar, para conservar lo que son las lenguas originarias de México. En este caso, en mi población, mi comunidad, donde yo presto mis servicios, en su mayoría habla el Mixteco Alto, el Mixteco Bajo, el Triqui, el Zapoteco, Purépecha, Náhuatl. Sí, son las lenguas, se puede decir que vemos mayor gente en esa comunidad, pero hablar del Valle de San Quintín, hay una aproximadamente de 48 lenguas originarias que tenemos gente aquí en el Valle de San Quintín. Entonces, tener materiales en lenguas originarias en nuestras bibliotecas, en lo particular se ha visto ese conocimiento de los niños, que no únicamente existe un idioma, sino que hay una gran variedad de lenguas originarias. En un solo salón puede haber de cuatro a cinco o seis lenguas originarias en un salón de clases. Entonces, salas de lectura también ha apoyado, ha fomentado el valor que le debemos de dar a nuestros idiomas originarios de aquí de México. Hemos tenido también la participación de madres de familia, como ahí podemos observar, que los libros que están escritos en Mixteco, por ejemplo, en Triqui, que son las lenguas mayoritarias en esa comunidad, va la madre y lo puede leer. Entonces, el niño, desde ese momento, empieza a darle un gran valor a la lengua materna, a la lengua originaria que habla su mamá, su papá o su abuela. Entonces, es una manera de que podemos ir fomentando la lectura, pero a la vez vamos a rescatar, vamos a conservar, vamos a practicar nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originarias. Entonces, sala de lectura tiene un gran objetivo, tiene una gran visión que poco a poco lo hemos ido trabajando y esperamos seguir contando con madres, con padres de familia, con maestros, maestras, directivos y personal de la comunidad, donde se pueda seguir cada día más, trabajar estos materiales que son hechos para eso, para darle uso, darle lectura. Y que cada día más nuestros niños desde muy temprana edad puedan tener ese gusto por la lectura, despertarles ese interés por la lectura, por decir, bueno, voy a leer porque tengo curiosidad, tengo ganas, tengo interés por conocer qué dice este libro, qué voy a aprender, qué voy a aprender. Entonces, todo eso, gracias a salas de lectura, se logra todo esto que les comento en el nivel desde muy temprano, que son los tres años de edad, este fomento, este interés por la lectura. Y, pues, un agradecimiento a todos, a mis madres, a mis padres de familia, a mis queridos niños y niñas, alumnos de la escuela, por la participación, maestras también. Gracias. Gracias, Gonzala, querida. Ojalá tengamos una segunda ronda, si no hay tiempo para escucharte, porque te tengo muy presente de cómo te formaste como lectora y ojalá lo pudieras compartir con todas y todos nosotros. Y aquí está el ejemplo, tenemos salas de lectura plurilingües y multiculturales. Eso es lo que pasa en San Quintín, eso es lo que pasa en Sonora, eso es lo que pasa en Coahuila, eso es lo que pasa en Jalisco, en toda la zona norte. Muchas salas de lectura que están muy ligadas a estas familias con maneras agrícolas, acompañan en esos procesos, y sí, son salas de lectura plurilingües, donde están presentes nuestros pueblos originarios y están cobijados desde el fomento a la lectura por las y los mediadores. Muchísimas gracias, Gonzala, querida. Yo agradezco la presencia de Yucatán, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Colima, Guerrero, Sonora, Estado de México, Guatemala, también está con nosotros, Quintana Roo y Tlaxcala. Y le doy la bienvenida a Paco Taibo, la cabeza de esta triada, Fondo de Cultura Educal y Dirección General de Publicaciones. Mándanos un saludo, Paco, estamos en la mesa de mediadoras y mediadores de trayectoria. Gonzala, desde San Quintín, nos acaba de compartir su experiencia en una sala de lectura plurilingüe. También son mediadores de trayectoria que nos propusieron nuestros enlaces para representar a cada una de las cinco regiones. Bienvenido, Paco. Gracias, mil perdones por el retraso, pero me surgió una crisis como la del día, la crisis del día. Es que me toca presentar junto con el presidente de Chile el libro que vamos a regalar en Guadalajara. Entonces, ¿cómo? ¿Quién va? ¿A qué hablas? Y bla, 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 bla. Lidiando con las burocracias múltiples, ¿cómo se iba a hacer este acto? Este, me quería transmitirles básicamente lo que hemos estado conversando, Sofía y yo, durante estos últimos días, que es cuando en 19 democratizamos la relación con las salas de lectura, uno de los factores claves fue no decidir por ustedes qué libros les vamos a mandar, sino crear un método más de simbiosis en el que en reuniones regionales poníamos sobre la mesa los libros que ofrecíamos y escuchábamos que cada sala decidía cuáles le pueden funcionar mejor, pero ahí añadíamos nuestras propias sugerencias y ustedes añadían sugerencias para la preparación de los paquetes de las siguientes operaciones. Bueno, esto lo perdimos con la pandemia y mi preocupación es cómo lo recuperamos, cómo recuperamos una dinámica en la cual los acervos que llegan a las salas de lectura son acervos elegidos por las salas donde intervenimos sugiriendo, donde las salas intervienen proponiendo. Así es. Porque si no volvemos otra vez a un sistema autocrático y vertical de hay 72 salas de lectura, pues 100 libros para cada una, ¿cuáles? Pues los que tenemos. Y no, no es así. La riqueza de un programa como este es la interacción, la conversación, el intercambiar opiniones, es decir, tal libro que funciona muy bien aquí no necesariamente tiene que funcionar en todos lados. ¿Sí? Entonces, más que venir a tirarles un rollo, porque ya han de estar hartos de oír rollos, preguntarles cómo recuperamos un sistema democrático de selección de libros. Hacerlo en concentraciones regionales, en estados de fragmentación, como puede ser Oaxaca, es imposible. Tendríamos que llevar, y demonios, sacamos dinero o recursos para juntar mediadores que pueden vivir a 400 kilómetros unos de otros. No hay dónde darles de dormir, no hay dónde darles de comer. No vamos a tener recursos de esas dimensiones. Entonces, empezar a pensar en mecanismos en los cuales volvemos a una distribución de libros más democrática y más sugerente, donde vamos acumulando peticiones de aquí y sugerencias de allá, este, pero con un mecanismo que no nos consuma los dineros que no tenemos. Entonces, o bien reuniones por regiones vecinas, es decir, bueno, pues Puebla, puede agarrar Puebla, Tehuacán y Atreisco, vámonos. Están a distancia de autobús en un día, reuniones en la mañana, en la noche, puedes regresar a tu ciudad sin que tengamos que conseguir viáticos, etcétera, que no los hay. Entonces, quería, curiosamente, no quería venir a proponerles ideas, sino que quería venir a proponerles un problema, compañeros. Eso va a empezar. Luego ya surgirán unas nuevas 200 broncas, preguntas y sugerencias. ¿Cómo lo ven? Avanza, no sé, pero es que estábamos en, van a presentar cada uno de estos mediadores de trayecto en el 27 aniversario sus ponencias, Paco, pero bueno, no, sus reflexiones. Este, hay una pregunta muy concreta, ¿no? Este, yo sé porque pudimos recorrer 31 estados en 2019 y lo dijimos fuerte y querido, Tony Obama, de verdad, porque fuimos a todos los estados y esa fue la lógica. Se ponían todos los libros y cada día, cada mediador seleccionaba lo que necesitaba. Cuando llegaron los libros infantiles, y me acuerdo que fue en Zacatecas, bueno, las mediadoras y mediadores brincaban de gusto alrededor de, a veces, voy a escoger lo que yo necesito. Entonces, ciertamente, este, la pandemia nos, nos obstaculizó todo esto, pero yo creo que si nuestros aliados, Paco, nuestros, los estados y sus áreas de cultura, nuestros enlaces, tenemos que buscar esos mecanismos de los que tú hablas, para que podamos ir aterrizando con, con acervos más asertivos, con acervos más, esto que decías, igual este libro no me funciona a mí, pero a ti sí te funcionó, ¿no? Este, alguien que quisiera comentar, ya sé que los agarramos en curva adelante. Perdón, pero así es la vida. De repente llega un extraño y dice, ahí les da una pregunta. Adelante. Por ejemplo, Gonzalo hablaba de su sala, es plurilingüe, Paco, o sea, este, ya tenemos las antologías, pero nos falta más material, este, con esas características, no sé, leonel, Diana, Jesús, ¿cómo la ven? Hola, Sofía. Unificar un mecanismo resulta complicado precisamente por la diversidad, no solo geográfica, sino también sociocultural de cada uno de los estados y de los lugares en los que trabajamos. Sin embargo, creo que lo último que se ha logrado en el Programa Nacional de Salas de Lectura y que tiene que ver con lo que ha planteado Paco, ha resultado muy eficaz, porque los últimos dos acervos que se nos han entregado, se han entregado bajo esta lógica de que seamos nosotros quienes seleccionemos a partir de una propuesta que nos dan de libros, ¿no? Por ahí, cuando estuvieron en Colima, les planteamos la posibilidad precisamente de que la selección del libro se hiciera un poco más específica a partir precisamente de los intereses de cada una de nuestras salas, pero también nos señalaban que a veces los títulos, los autores, las editoriales, pues son complicadas precisamente de establecer mecanismos más eficientes para asegurar lo que nosotros quisiéramos. En ese sentido, pues, creo que fortalecer el mecanismo que han implementado de diversificar los libros que podemos seleccionar ayudará bastante. Otra de las cuestiones que se hizo y que en lo particular me agradó muchísimo es que tuvimos la oportunidad de seleccionar sí una cantidad de libros, pero podíamos repetir libro, y esa repetición de libro puede ser interesante precisamente a partir de las poblaciones con las que trabajamos, porque en ocasiones un libro es el más usado, un libro es el que más se desgasta por el uso, y un libro es el que podemos perder de manera más pronta y es importante tener una reserva en ese sentido. Así que creo que el mecanismo está bien implementado y puede fortalecerse en lo posterior. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Jesús. Muy, muy acertado. ¿Alguien más? Sí, Paco. Ahí les van los problemas asociados. ¿De dónde sacamos libros? ¿Qué mecanismo mágico vamos a implementar para sacar libros? Con presupuestos recortados. Todos los años los presupuestos y ahora del fondo que asume el problema de conseguir los libros está más recortado. Entonces, tenemos que apelar a una combinación, que es a libros que edita el propio fondo, libros que podamos conseguir de donaciones, ¿sí? Y libros que podamos comprar a las editoriales privadas que no traten de abusar en los precios. Porque si de repente un libro que todo el mundo le interesa mucho cuesta 72 pesos, pues son 10 libros que quitaste de a 7, compadre. Vea, con estos mecanismos compensatorios que son con los que estamos trabajando. El otro día, reunida con Sofía y con Alejandra y con Marilina y la gente de Fomento a la Lectura en todo este conglomerado que hoy somos, decíamos ¿cuántos libros vamos a necesitar para el año que viene? Y cuando la cifra se dijo que era una cifra millonaria y no de un millón, sino de dos o tres, yo dije ¿y ahora? De una vez renuncio, me jubilo. ¿De dónde demonios voy a sacar tres millones de libros? Es inviable. Entonces, pensemos y pensemos un montón, que es reciclaje. Compañeros, libros que están en una sala de lectura que ya se usaron o que no sirvieron, de regreso. Porque esos pueden ir a dar a otras salas de lectura. Luego, lista abierta de proposiciones. Y luego, pues irla enriqueciendo de repente con comentarios. Ahora, por ejemplo, hoy en la mañana me cae en la mano la posibilidad de meterle el diente a las bodegas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, ¿cuántos libros útiles para el Programa Nacional Salas de Lectura hay en la universidad? Bien poquitos, compañeros. Estuve viendo ahí. Me hice una caminada de bodega. No se la recomiendo porque tragan polvo hasta aburrirse. Y hay pocos libros. Algunos que nos pueden funcionar para los mediadores, para enriquecer la cultura del mediador. Sí, hay algunos textos interesantes, bueno, por ahí. Pero tampoco hay un gran... Le metimos mano a una donación que recibimos maravillosa de bibliotecas. Maravillosa. Y no está el problema. No había libros infantiles. Así es. Y cada vez que me reúno con un grupo de ustedes, estiro la mano y alguien me la muerde porque dice, ¿y los libros infantiles? ¿Y dónde están los libros infantiles? Pues estamos ante un mercado cuyo costo de producción es altísimo. El mercado del libro infantil es muy alto. Conseguimos una donación muy interesante que resulta que en la imprenta Yepsa los tiros no son exactos. Entonces hacen una edición de 3.000 ejemplares, pero cuando la máquina frena salieron 3.138. Bueno, pues fui, vi y Matanga dijo la changa, me agarré los 138 que sobraban infantiles. Pero ahí rescatamos, habremos rescatado 1.000, 1.200 libros. O sea, no es nada fácil. Y las demandas de ustedes son muy claras y muy específicas. Las básicas. Luego hay que enriquecerlas. Y luego tenemos el tercer problema. Necesitamos que la calidad de lectura de nuestros mediadores sea mejor. Lo que ustedes leen. ¿Qué están leyendo? ¿Sólo los libros con los que trabajan? No. ¿Sí? Y estarían bien o mal que le guieran libros de reportaje de García Márquez para enriquecer su amor por la lectura. Sí. Entonces tenemos que hacer un compensatorio extra. O sea, solo con mucha buena voluntad y colaboración podemos ir mejorando el sistema. Porque el problema es proponerles listas. Ahí les van. Esto es lo que hay. Esto es lo que hemos encontrado. Pero ¿y qué dice una lista? Dice Chuchita la bolsearon. Autor Jeromín. ¿Y de qué va? No vale solo listas escuetas. Hay que hacer listas comentadas. Libro de infantil ilustrado. 62 páginas para chavillos de segunda lectura. 10, 11 años. O sea, tenemos que... ¿Y ese trabajo quién lo hace? ¿Sí? Tenemos que hacerlo entre todos. Curiosamente. Entonces necesitamos que las salas también hagan trabajo de comentario a los listados. ¿No? A partir de que trabajan con él. O sea, tenemos que mejorar todo el sistema por todos los ángulos. No solo por uno. Y luego tratar de sacarle más presupuesto. Cosa que veo en chino, pero que haremos. Porque todos los años lo hacemos. ¿No? Obtener apoyos presupuestales sustantivos. Quería ponerles el problema en la mano. Yo sé que ya traen ustedes las espaldas cargadas y el peso de mantener voluntarios y salas de lectura. Yo sé. Pero... Pero me atraía la idea... Les voy a echar el muerto. A ver qué pasa. A ver qué cara pone. ¿No? Este... Y a ver las ideas que van surgiendo de una... De una conversación de este tipo. No... No creo que ahora podamos terminar, pero sí ir avanzando. Al final tenemos que hacer un surtido. de acervos para... Para las salas. Que sea mucho mejor. ¿Qué significa eso? Ah, su madre, sepa qué significa mucho mejor. Es un concepto puramente este... De valoración. Pero todos entendemos qué significa mucho mejor. Significa libros de trabajo mejores, más adecuados a la gente con la que trabajamos. Significa libros para que los mediadores lean. ¿Sí? Significa libros escogidos y no obligatoriamente impuestos. Eso significa. Así es, Paco. Buenas... Sí, buenas rutas, ¿eh? O sea, sí me gusta eso de que podamos compartir... No sabes, o sea, las formaciones que tienen nuestros mediadores y mediadores son múltiples. Entonces, capaz que de esos listados alguien leyó, recomienda, dice esto sí, nos sirve, esto nos puede servir para la formación personal, esto nos puede servir para comunidades lectoras con estas características. No está mala idea, ¿eh? De verdad. Quizá podríamos abrir, Sophie, quizá podríamos abrir un chat muy abierto que se llama sugerencias. Donde el que tenga una sugerencia, por mala y rara que sea, que la ponga. Diga, sugiero que en las salas donde estamos trabajando con tercera edad haya más libros de política y historia. Para que tengamos este elemento. Algunas sugerencias van a ser obvias. La más común, si abrimos el chat de sugerencias, es yo quiero más libros infantiles. Ese ya me lo sé. Así va a parecer. Y tantos trabajan con infancias, Paco. Sí, bueno, y las zarandeadas que me metieron los compañeros de los clubes de Fortín de las Flores. Me reuní con 52 maestras de Fortín y eso sí, todas querían tomarse una foto, pero todas decían, ¿y dónde están nuestros acervos para preescolar? Y yo dije, en la madre, ¿cómo son los acervos para preescolar? Defínanmelos. Libro, algo. Invité a venir a visitarnos. Van a llegar a visitarnos 50 maestras de preescolar de la zona de Veracruz. Van a ver qué hay en las librerías y los vamos a llevar a la bodega para que vean qué encuentran. Pero eso no lo podemos hacer multiplicado por 200. Pero como experiencia no está mal, vamos a aprender de esa experiencia. Paco, cerrarías con un comentario de estos 27 años del Programa Nacional Salas de Lectura. ¿Qué les dices a las mediadoras y mediadores que están aquí, que nos están viendo? Como no hay ninguno que lleve aquí 27 años, gracias por resistir. No, sí está. Hay uno que tiene 27 años, no seas mentirosa. Sí, Leonel. ¿Cuántos años llevas, Leonel, en el Programa Nacional Salas de Lectura? 27 años. ¡Vámonos! Ahora sí me ganaste el debate sin que hubiera debate. Sí. Leonel tiene 27. Jesús tiene 27 años. Estamos con la Narenzana. Gonzala tiene 17 años, Paco. Y María Patricia, que entra y sale, tiene 20 años. ¿Saben qué, compañeros? ¿Qué puedo decir frente a un hecho como este? Agradecerles su constancia y su fidelidad a un proyecto nacional que tiene la virtud de decir, yo doy todo y no pido nada. ¿Sí? Generoso como pocos. Eso, eso les puedo decir. Y decirles que siempre podemos mejorar. Siempre podemos mejorar. Ahora, la mejora es un problema de democracia. Y democracia es experiencia acumulada, aplicada al trabajo cotidiano que hacemos. Y sí, Paco, ya ahorita que dijeron los años, varios mediadores tienen 20 años, 15 años, 18 años. Yo tengo 40 años de hacer fomento a la lectura, pero no en el mismo programa, ¿no? Gracias, Paco. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Piensen todo esto, ¿no? Entrenle. Sí. Estamos en su apoyo, su imaginación, pero sobre todo necesitamos su experiencia. Así es. Si algo tiene de rica la actual estructura combinada de salas de lectura, clubs de lectura y círculos de lectura, es que en estos momentos somos una fuerza nacional. Con 10 mil, 10 mil miembros de clubs y de salas que ya generaron abundante experiencia y sabiduría como para decirle a cualquiera que nos venga a decir cómo es el fomento a la lectura en la realidad nacional. Somos la fuerza y somos la fuerza que va a poder trabajar en el programa nacional de fomento a la lectura que más tardar a fines del año que viene lanzaremos. Gracias, y mil perdones. Me voy. Gracias, Paco. Buena tarde. Continuamos con las presentaciones. Gracias. Se marcan rutas interesantes. Yo creo que sí vamos a platicar además, insisto, esto que está pasando aquí, lo que estamos viviendo también tiene que ser el trabajo con nuestros enlaces. Las propuestas que nos hicieron de su presencia aquí tienen también que ver ellos. Lo he dicho fuerte y querido, son nuestros aliados estratégicos. Con ellos caminamos, construimos, pensamos, marcamos los mapas de ruta. Mira, me encanta Marisol, 13 años, 20 años. Así es, lo he dicho, es parte de su, Alicia, 12 años, es parte de su proyecto de vida. Pero tiene esas dos características. O sea, no es la lectura íntima por placer que qué rico. Es la lectura compartida con sus comunidades lectoras. Amor a los libros, pero también amor a las comunidades. Seguimos y avanzamos con esta mesa de mediadoras y mediadores de trayectoria. Justo, Leonel, nos fuimos, estábamos en la región noroeste con Gonzala y nos vamos al sur. Me encantó eso. Por eso, Leonel es trepador, bueno, fue trepador de árboles. Todo empezó trepando árboles, particularmente un tamarindo. De ahí se hace de su primera biblioteca personal de niño, donde ha hecho fomento a la lectura, Leonel. En espacios públicos, en escuelas, en los barrios, con pequeños lectores, con, pues, ¿qué les digo? Un montón de comunidades. Entonces, ¿qué le preocupa? Es que cuando estaba leyendo tu semblanza, Leonel, me acordé de el mundo, ¿cómo se llama? Ay, el mundo sin fin, ¿no? ¿Cómo se llama? Este que se va perdiendo la imaginación y que llega la nada a comerse todo. La historia interminable. O la historia sin fin, exacto. Pues esa es la preocupación de Leonel. O sea, ¿dónde se está quedando la imaginación? Pero me gusta mucho cómo cierra su semblanza. Los libros tienen que ver con la dignidad humana. Y eso es contundente. Así que no me extiendo. Adelante, Leonel. Ok, bueno, buenas tardes. Pues yo estoy emocionado, estoy totalmente emocionado porque nunca pensé llegar a llegar hasta 27 años en este programa. Un programa tan hermoso que yo vi crecer. Lo vi crecer aquí en el estado de Veracruz y por eso estoy muy contento. Y quiero agradecer, quiero agradecer a la Escuela Salvador Díaz Mirón porque durante 18 años he estado trabajando con el colectivo y con la comunidad escolar. También con mi círculo de lectura, la hojarasca, todas esas personas que llevamos, van a ir por ahí unas fotos donde vean que ya, bueno, ya llegamos a cierta edad. Porque, bueno, imagínense, 27 años que iniciamos esta aventura, ¿no? Se dice fácil, ¿no? Bueno, ahí pueden observar en la diapositiva. Bueno, pues yo soy del puerto de Veracruz y la sala se llama La Historia Interminable. Trabajo con niños de 5 a 10 años y con adultos de 40 a 70 años. Pasen a otra diapositiva, por favor. Palabras, pero ahora y aquí y mientras viva, tiendo palabras. Puentes hacia otros, hacia otros ojos van y no son mías. No solamente mías. Las he tomado como tomo el agua, como tomé la leche de otro pecho. Vinieron de otras bocas y aprenderlas fue un modo de aprender a pisar y a sostenerse. Cirza Maia. Pues yo creo que de esa manera yo me he sostenido en este programa Nacional Salas de Lectura. He tomado esas palabras de los libros, esos escenarios y personajes para construir mundos posibles. Por favor, la otra diapositiva. Bueno, ok, creo que se movió. Esta historia, esta historia inicia, pues hace, en estos meses, en estos meses iniciamos con el taller con Ana Arenzana. Ana Arenzana es un referente para nosotros aquí en el puerto de Veracruz. Pues hace, fuimos como 30 personas de todo el estado. Y bueno, solamente de esos fundadores quedamos como tres compañeros, ¿sí? Así que este, y de ahí, bueno, rápidamente cuando estuvimos en ese curso, en ese momento, germinó en mi mente la idea de formar un círculo. Salí tan emocionado que dije, yo tengo que hacer un círculo de lectura. Y hablé, hablé con mis amigos, mis amigas, y lo hicimos. Y de esos compañeros, bueno, algunos ya se han ido quedando por el camino, pero somos, somos, ahorita somos como 14 compañeros que estamos en ese círculo de lectura. Y con los amigos, ahí están incluso algunos fundadores que sí me gustaría nombrar, como Darbelia, Livia, Magali, Romelia. Ellos, a ellos, bueno, ellos han trabajado o han caminado junto conmigo. Y otros compañeros que se han integrado también en esta aventura. Y le pusimos la hojarasca porque, así como las hojas del otoño nutren la tierra, los libros, los libros alimentan nuestros sueños, ¿sí? La otra diapositiva, por favor. Hemos navegado por innumerables libros, dialogado y construyendo significados que nos permiten decirle al mundo que pensamos, sentimos y existimos. En 1996 asistí al curso Iniciación en Círculos y Salas de Lectura. En la ciudad de Morelia, Michoacán, a los pocos días llegó nuestro primer acervo, nuestro primer cimiento para adoquinar el nuevo camino. La otra diapositiva, por favor. El círculo de lectura de la hojarasca ha sido nuestro refugio, donde somos cómplices para establecer puentes hacia los libros. La mayoría de los lectores nos hemos mantenido a través del tiempo. A veces nos detenemos a orillas del camino, como los árboles del limonero, por si algún caminante tiene sed de historias. Miren, incluso ahí ustedes pueden ver lo que hemos estado trabajando y durante la pandemia. Ese es mi círculo de lectura, la hojarasca. Adelante, por favor. Las actividades que realizamos son lectura en voz alta de cuentos breves, poemas, compartimos libros, tertulias literarias, escritura recreativa, charla con escritores, presentación de libros, lecturas y actividades alusivas a nuestras costumbres y tradiciones. El Día de Muertos, el Carnaval, por ejemplo, aquí de nuestro puerto, y Navidad, entre otras actividades. Seguimos, por favor, la siguiente. Por otro lado, bueno, la historia interminable que aquí la he desarrollado en un colegio, en el Colegio Salvador de Asmirón, que está aquí en el puerto de Veracruz. Y también en el parque de aquí de mi barrio, la unidad habitacional CETSE. Con ellos hemos trabajado lecturas de cuentos en voz alta, lectura libre, exploración de libros, conversación con escritores, préstamo de libros a domicilio, el ponche literario, la feria de lectura. Cada año, en nuestro colegio, hacemos la feria de lectura, con la participación de toda la comunidad escolar. Lectores invitados, obras de títeres, debates, juegos, cantos, pintura. Y últimamente, bueno, yo lo he estado comentando, papirolas de letras. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Papirolas de letras es un pequeño libro que yo dije, bueno, tengo que hacer algo ya durante todos estos años. Yo he estado diseñando algunas estrategias y seleccioné 40 libros, 40 libros que dije, bueno, son libros que han tenido éxito, les ha llamado mucho la atención a los niños, a los padres de familia. Hicimos ese libro que se llama Papirolas de letras, experiencias lectoras. Y el año pasado lo llevamos en práctica todo el colectivo docente, de primero a sexto grado lo llevamos. Incluso una maestra sistematizó esa propuesta y recibió un reconocimiento por el UCCAN, por haber llevado esta propuesta, que hicimos todo el colectivo. Y ahí, bueno, ahí pueden ver que estamos jugando en el parque, vamos a cazar un oso, la actividad con los niños a través de este que fue en línea, el autorretrato, pintando a Picasso. Y ahí estamos, esta es una foto actual, lo estoy leyendo en voz alta, a los niños de cuarto año en el Colegio Salvador de Asmiró. Continuamos, por favor. Una amiga que yo aprecio mucho fue Vivian Mansur. Vivian Mansur fue a nuestra sala de lectura de la historia interminable. Y realmente fue un gran éxito, un gran éxito. Leímos todos sus libros, todos los libros leímos ahí en el colegio. Y además, bueno, fue un gran aliciente, bueno, como yo digo, para seguir sembrando lectores. La hospitalidad y generosidad de sus libros y sus palabras han abonado el camino. Y todavía seguimos en contacto porque realmente fue una actividad muy significativa para la comunidad. El diálogo, la firma de libros, eso fue muy bueno. A mí, de hecho, creo que fue un gran éxito en esa ocasión. Continuamos, por favor. Y, bueno, también he realizado actividades con el Instituto Veracruzano de Cultura y con otras salas del programa. Hace aproximadamente como 15 años fui instructor del programa en el Estado de Veracruz. Con los compañeros Judit Vergara, Marjata Vivanco y Edgar Kiot. También impartí talleres convocados por el IVEC, talleres implementados por los compañeros de otras salas. He participado en presentación de libros, charlas, intercambio y visitas entre salas. Ustedes ahí pueden verla, miren la foto que hace creo como 15 años. Fui instructor, ahí estamos con unos compañeros en el IVEC. Tienen una charla en una feria de libros ahí en el puerto de Veracruz. Y aquí tenemos en los jardines del IVEC un taller, un picnic literario, que fue también un gran éxito. La siguiente diapositiva, por favor. Hemos establecido redes para comentar y compartir los libros de la colección Espacios para Lectura del Fondo de Cultura Económica. Creo que ese fue un gran acierto, un gran acierto que tuvimos los mediadores. Obvio, ahí tengo que reconocer que no participaron todos, pero hicimos el intento. La mayoría nos reuníamos una vez al mes para comentar libros, para seguir. Nos hace falta algunos referentes teóricos para seguir caminando en este mundo. Es lo que nos ayuda, nos alivia un poco, nos da como una pequeña palmadita. Y como dice Michel Petit, los mediadores de lectura tenemos la cabeza en las nubes. Y sí es cierto, ¿sí? Aydan Chamber, Pedro Cerrillo, María Teresa Andrueto, Graciela Montes, Joey Turín, entre otros. Ellos nos han orientado, nos han ayudado a tomar decisiones para que nosotros nos podamos desempeñar mejor como mediadores de salas de lectura. Y esa actividad la hicimos y realmente fue una actividad exitosa en la región Sotavento de Veracruz. Continuamos, por favor. Durante estos 27 años que he ido sembrando ideas y palabras, al compartir con otros el gusto por la lectura, gracias al Programa Nacional Salas de Lectura y a sus instructores, me siento satisfecho. Aunque a veces he pensado abandonar este camino, sin embargo, el nombre de mi sala, La Historia Interminable, que está basado en el libro de Michael Ende, me jala al redil. Me permito descansar de vez en cuando bajo la sombra de un frondoso árbol para refrescar y renovar mis proyectos, para no claudicar. Debo continuar como un legionario, cuidando el mundo de la fantasía, para que la nada, la nada no siga cortando las alas de la imaginación y la voz siga rompiendo el silencio de los libros dormidos. Y obviamente, bueno, también yo creo que hay tres libros básicos, tres libros básicos que me han ayudado. Es como el, ¿cómo se llama? El lector a domicilio de Mario Morávito, de Fabio Morávito, el varón rampante de Ítalo Calvino. Ese hombre que estaba arriba de los árboles, siguió luchando, luchando por sus ideales. Y yo me considero como ese varón rampante, que sigo todavía en el programa, trabajando a mi modo, y es un programa que realmente yo admiro y lo aprecio, porque lo vi crecer. Lo vi crecer, realmente era un programa muy incipiente, y vean todo lo que tenemos ahorita, es algo maravilloso, maravilloso. Así que, muchas gracias, bueno, esa es mi participación. Muchísimas gracias, Leonel, fundador del Programa Nacional Salas de Lectura en Veracruz. Y sí, ¿no? Esto que yo decía, comparir entre iguales, es, yo creo que para las salas de lectura de Nuevas Generación, de veras, sí son, son faros de luz el quehacer que ustedes han realizado a lo largo de los años. Muchísimas gracias, Leonel. Y, por último, no veo a Patti, le cedo la palabra a Jesús Jiménez Castillo, desde, representando a la región centro-occidente desde Colima. Jesús es licenciado en Letras y Periodismo, también está en el proceso de la maestría, muchas felicidades. No, con maestría ya, y está en el proceso del doctorado. Por eso yo decía, este, o sea, tenemos muchísimas mediadoras y mediadores con todas estas trayectorias. La preocupación que yo sentí al leer tu semblanza, Jesús, es, y me acuerdo de mi marido, porque mi marido también es lingüista, ¿no? Este, ¿qué pasa con el español, no? Con esta, nuestra, esta, tenemos varias lenguas nacionales, pero bueno, ¿qué pasa con el español y tu preocupación con los chavos, no? El trabajo con los chavos de secundaria, de bachillerato, en la licenciatura, donde particularmente te abocas a la, a la lingüística. Yo ya no me extiendo más ahí, más bien es que nos cuentes más desde tu experiencia como mediador del programa Nacional Salas de Lectura, con estos 21 años en el programa. Desde Colima, adelante, Jesús. Gracias, Sofía. Bueno, lo primero es agradecer precisamente la invitación a esta mesa. Bueno, somos muchos los mediadores de Colima, muchos en calidad y en entusiasmo, quizá no tantos en número, pero sí hacemos precisamente lo que está a nuestro alcance y a partir de nuestro contexto para contribuir con este noble programa, que desde hace 27 años, pues ha venido transformándose. Y yo creo que en ese sentido, precisamente, es algo de lo que yo quiero hablar a partir, precisamente, de la presentación en diapositivas que les hice llegar. Mi sala de lectura se llama Textos de Pretextos, porque justo buscamos pretextos para leer, pretextos para hacer, precisamente, las lecturas, un medio de diálogo, de crítica, de autorreflexión, que nos permita, precisamente, concientizar sobre los problemas sociales y por qué no transformar desde los espacios en los que estamos, que en este caso son las escuelas. Yo soy profesor de profesión, trabajo en secundarias, trabajo en preparatorias, trabajo en facultad de letras y comunicación aquí en la Universidad de Colima. Así que, desde el 2001, fecha en la que me integré, precisamente, como mediador, pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes instituciones públicas y privadas de estos tres niveles educativos, pero particularmente, también, en algunos años, en escuelas rurales, a través, precisamente, del Consejo Nacional de Fomento Educativo, lo que me ha permitido conocer los diez municipios de mi estado, pero, sobre todo, conocerlos a través, precisamente, de las poblaciones que las caracterizan, ¿no?, a través de las escuelas rurales. Siguiente, por favor. Inicié, siguiente diapositiva, inicié mi travesía como mediador de lectura, a través, precisamente, de un acervo inicial, que está en la diapositiva anterior, y justo a partir de ese acervo inicial, que me dieron en el 2001, medía la tarea de ir incrementándolo, ¿no? Si podemos regresar a la diapositiva anterior, lo agradeceré. Justo ahí. Era estudiante de la licenciatura en letras y periodismo, me dieron un acervo, lo empiezo a explorar, y entonces descubro que no era ni lo que yo leía, ni lo que yo quería compartir como lector. Y entonces, en ese sentido, empiezo a hacerme de mi propio acervo, a través de literatura juvenil infantil, que me permitiera acercarme más a las poblaciones en las que estaba. En ese sentido, identifiqué, de ese 2001 a la fecha, diferentes etapas. La primera etapa tiene que ver, única y exclusivamente, como prestador de libros, del acervo que se me entregó, o del propio acervo, y después me convertí en un lector en voz alta en aulas, después me convertí en un lector en voz alta en espacios públicos, fuera de instituciones educativas, y ahora estoy en una faceta de narrador incipiente, ¿no? Porque creemos que si estos 27 años del programa Salas de Lectura ha determinado hacer cambios en el programa en sí mismo, pues también tienen que haberlos generado en nosotros como mediadores. Ahora sí, siguiente. Ahí está la imagen de prestador de libros. Prestaba mis libros favoritos, ¿no? Muchas veces que eran de mi acervo personal, entre mis compañeros de escuela, entre los alumnos de las escuelas secundarias preparatorias que visitaba, y bueno, eso me fue dando a saber que no todos tenían mis mismos gustos literarios. Así que yo tenía que formarme como lector para poder ofrecer algo o poder dialogar sobre algo que alguien más había leído, porque eso era interesante, ¿no? Me decían, yo leo ese libro, pero tú lees este. Entonces era una especie como de trueque para comprometernos en una lectura alterna, pero que tenía un espacio de diálogo. Siguiente, por favor. Esto me llevó entonces a tratar de invadir las aulas en las que estaba con las lecturas en voz alta. Y he aprovechado todos los espacios posibles. Actualmente soy director de una escuela secundaria y como coordinador de un consejo técnico escolar, me permito muchas veces hacer actos de promoción de lectura. A veces los colectivos docentes no lo entienden, a veces los colectivos docentes quedan a la expectativa del por qué interrumpir lo oficial o lo institucional con una intervención como esta. Pero bueno, creo que al final lo grato, la significatividad de la lectura, la reflexión puede ser interesante, como esta que hice, por ejemplo, el 27 de mayo del 2011, un poema maravilloso que habla sobre lo sucedido en el estado de Monterrey, precisamente cuando sucedió una balacera, ¿no? Siguiente, por favor. Decía yo que pasé de lector en voz alta en las aulas con mis alumnos a lector en voz alta en espacios públicos. Y en gran parte este espacio se debe o este logro se debe a la complicidad de mis compañeros mediadores de lectura del estado de Colima, quienes me invitaban a participar en los eventos que ellos realizaban como parte de sus actividades cotidianas. Entonces fue así como llego a jardines principales de los municipios a través de una mediadora o voy a comunidad a través de otra mediadora o me integro a eventos públicos de instituciones diversas a través precisamente de mediadores quienes ya estaban en contacto con ellos. Entonces es gracia precisamente a esa relación con los mediadores de mi estado que he logrado salir de mis aulas y llegar a los espacios públicos. Siguiente, por favor. En ese sentido, tenemos nosotros ahorita una especie de programa que hemos denominado Lectores Invasores de Plazas. Y esta invasión de plazas que hacemos, no de manera cotidiana, pero tratamos de hacerlo de manera con la mayor frecuencia que nos es posible, nos ha permitido precisamente reunirnos para leer, para compartir, para dialogar y para reflexionar. A veces estos encuentros se han dado en el marco precisamente de las actividades que la misma coordinación de fomento de lectura del Estado promueve, como es el caso precisamente de la publicidad que ahí ven sobre un evento que se realizó el 10 de junio en marco del Alconazo, en el que tuvimos la oportunidad de hacer lecturas en voz alta en el Palacio de Gobierno del Estado de Colima. Entonces es ahí un ejemplo de lo que hemos estado haciendo. Siguiente, por favor. En el marco de estas actividades, siguiente diapositiva, por favor, pues hemos descubierto que tenemos que profesionalizarnos. En la anterior, por favor, diapositiva, hemos descubierto que tenemos que profesionalizarnos. Y, bueno, en ese sentido hemos participado en los programas de capacitación que a nivel nacional se nos han ofertado, pero también a partir de lo que la coordinación estatal ha sugerido. Creo que actualmente tenemos una coordinación que busca precisamente fortalecer nuestro perfil como mediadores, como lectores, y experimentar un poco con nuestro perfil como narradores. Pero además de atender los llamados de la federación a través de ustedes, del Estado, a través de la coordinación, hay algo muy, muy interesante que se ha generado en Colima, que es precisamente que los propios mediadores tratan de compartir sus talentos. Y en ese sentido es indiscutible que por ahí una mediadora de nombre, Mari Carmen Rosales, ha organizado una actividad con otros mediadores para aprender a hacer lo que ella bien hace, que es editar videos para compartir lecturas a través de los medios digitales. Siguiente, por favor. Y justo en ese sentido, pues hemos nosotros experimentado la cuestión de la narración a través precisamente de la coordinación del Estado con el compañero Gabo, quien es un narrador muy valioso, muy importante, y que ha tratado de transmitir precisamente lo que bien sabe en nosotros. Y nos hemos visto pues ya en la oportunidad de hacer narraciones en algunos encuentros que hemos tenido, pero también a través precisamente de las redes sociales. Siguiente, por favor. Diapositiva. Y es justo en ese sentido de la diversificación donde nosotros hemos explorado a través de una página de Facebook, de promoción de la lectura, donde tratamos precisamente de compartir historias, lecturas, encuentros, en el marco de las festividades que se van presentando. Quiero señalar que si bien es cierto que ahí se observa que solo tengo 102 seguidores, esos 102 seguidores son mis amigos en Facebook, y tomando en cuenta que tengo 390 amigos en Facebook, pues estoy hablando que el 30% de estos amigos en Facebook son además mis compañeros de lectura. Entonces me parece que esto, dado que soy muy celoso de mis redes sociales, pues es un acierto gratificante en ese sentido. Siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que hice en el marco de las escuelas? Bueno, en el marco de las escuelas sí que tenemos que hacer algo diferente, porque a veces olvido que no soy más ya un profesor de español, sino que soy el director de una escuela secundaria, y no tengo que invadir el espacio de trabajo de mis profesores. Así que en el marco precisamente de un concurso de lectura que realizamos este año, donde por cierto, utilizamos el acervo que tenemos en la sala de lectura, pedimos por ejemplo que leyeran los alumnos de tercer grado un capítulo de la novela de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco para participar en este concurso. A los alumnos de segundo les pedimos que eligieran un libro infantil del acervo que teníamos, y a los alumnos de primero les dimos un libro para preescolar. Entonces eran como diferentes niveles de lectura que ellos tuvieron que seleccionar con los que participaron. Siguiente diapositiva, ¿qué hicimos después de esto? Lo que hicimos fue convencer a 10 de los 24 participantes para que se involucraran en una especie como de burbujas de lectores. Los convencimos para que exploraran el acervo, para que seleccionaran textos, y para que fuéramos a leer a preescolares y primarias de la escuela secundaria en la que estábamos, de zonas cercanas. Logramos ir a cinco preescolares y seis primarias. Visitamos todos los grupos de estas escuelas. Los lazos con los directivos y con los maestros se fortalecieron y estamos esperando replicar esto el próximo abril en el marco precisamente del Día Internacional del Libro. Me parece que esto ha funcionado. Ahora estamos trabajando ejercicios de narración para hacer algo distinto en el marco del Festival de Día de Muertos en nuestro plantel educativo y es un reflejo de cómo mi profesionalización se ha venido reflejando en lo que intento hacer con las comunidades lectoras con las que participo. Y bueno, finalmente es importante señalar que todo lo que he logrado como mediador ha sido en gran parte gracias a la orientación, el apoyo, la colaboración y la amistad de muchos de los integrantes de la Sala de Lectura de Colima con quienes me siento realmente agradecido por todo lo que han aportado a mi formación y espero seguir contribuyendo en esta noble labor que si bien es cierto no tiene un salario tiene una gratificación inmensa que es precisamente hacer lo que creemos que es correcto y esté a nuestro alcance para poder transformar una realidad cada vez más, más complicada. Sobre todo en el estado de Colima donde la violencia se ha incrementado en los últimos meses y donde nosotros trabajamos son precisamente las zonas más vulnerables para que este tipo de violencia se genere. Así que desde nuestras aulas, desde los espacios públicos que invadimos y por supuesto con el acompañamiento de todos los mediadores de Sala de Lectura de Colima estamos en busca de fortalecer lo que hacemos diaria. Gracias, saludos desde acá. Muchísimas gracias, qué gusto Jesús, sí, sí, es el encuentro en 2019, fue en diciembre, ay no, qué cosa, así es, y me da muchísimo gusto lo que escucho, que no se han soltado, lo único que alcancé a decir, no se suelten por favor, y sí, es un, Colima decidió trabajar en plenaria todas las salas juntas y ahí están, el camino han dado entre todas y todos y bueno, qué gusto que está también, ya como enlace, este, Gabriela ahí en toda la cuestión de narración, es un otro mediador con mucho compromiso. Muchas gracias y un gusto, este, yo iba a decir que si Patti, este, no, siguen, Patti no te, bueno, avanzamos Diana si te parece, y Patti, sugerencia, si se nos complica mucho esto de la imagen, no importa que sea capela y que sea sin cámara para que te podamos escuchar, o sea, yo creo que fue mucho el esfuerzo de podernos reunir todas y todos como para que no te alcancemos a escuchar. Avanzo con Diana, Diana, bienvenida a Nuevo León presente, la región noreste también, Diana es filósofa, no solamente fue el diplomado, hay cursos, hay talleres, hay como muchas sumas en esto que han coincidido todas y todos ustedes en la formación. Sus comunidades lectoras, la niñez, las adolescentes y las juventudes. ¿Dónde ha estado Diana? Pues en bibliotecas, en casas de cultura, en centros culturales, con las editoriales. Tiene una librería pensada justo para la niñez, la adolescencia y las juventudes. No me extiendo mucho, adelante Diana, por favor. Pati, ojalá no te nos vayas otra vez, pero yo decía que sí. Si quieres le damos paso a Pati para que no se le vaya la señal otra vez. ¿Cómo ves? Sí, eres muy generosa. Pati, adelante, por favor, porque has estado muy intermitente, rapidísimo. María Patricia Espíritu Ordóñez, representa la región centro, está en Puebla, tiene 20 años en el programa nacional Salas de Lectura, también con esas trayectorias donde sabemos que han estado en varios espacios trabajando. Me gusta mucho, y no me extiendo para que te darte la palabra, con comunidades campesinas, ¿no? Con familias, con migrantes, inmigrantes mexicanos que han regresado a Estados Unidos con estudiantes. Está metida con la crónica, pero también con la oratoria y con las tertulias literarias. No me extiendo, Pati, porque te queremos escuchar. No te nos vayas. Y si sientes que se te está perdiendo la señal, apaga tu cámara, para que te podamos seguir escuchando. Si nos escuchas, Pati, adelante. Ya se congeló. Ya se me fue. Te toca, Dianis. A ver, espérame. Así vamos a estar bailando un rato. Flor, le das entrada para que ya tenga estable la señal. Está congelada su imagen. A ver si logras tú comunicarte con ella, Bidi. Ayúdenme, por favor, el equipo de jornadas. Alguien que acompaña a Pati, si son tan amables, ¿no? No sé cómo, no me importa, pero lo echamos a capela. Te llamo por teléfono, Pati, y aquí lo pongo en vivo, lo que sea. Pero sí queremos escucharte. Entonces, avanzamos, Diana. Gracias por la sensibilidad. Avanzamos, si te parece, y vamos a estar haciendo entradas y salidas. Está congelada la imagen y no nos escucha. Adelante, Diana. Muchas gracias. Nuevo León presente. Noreste presente. Muy bien. Bueno, pues yo solicité a mis compañeras mediadoras y compañeros mediadores que me compartieran fotos de sus salas, pues para aprovechar este foro, este espacio y poder compartir un poquito de su trabajo. Y además voy a leer porque yo soy muy dispersa y luego me voy y para ser así muy precisa. Bueno, pues yo creo que el tema de la lectura es un asunto público del país. Hablar de proyectos de lectura en México tiene su historia. Y hoy es un día muy bonito porque celebramos un programa que nace desde 1995 y que ha perdurado 27 años. Eso merece detenerse y pensar en su naturaleza y en la razón de su permanencia. El Programa Nacional de Salas de Lectura, como lo dice su nombre, es un programa nacional que involucra a toda la nación, a las 32 entidades federativas. Y esto es bien bonito porque desde su esencia, desde su principio, pues está pensado para llegar a todos los rincones del país que sean posibles. Y no es una tarea fácil. ¿Cómo es esto posible? Siendo un país tan grande en su territorio, el tercer país más grande de América Latina. Por eso vale la pena, me parece, que revisemos un poco cómo funcionan las salas de lectura que ya suman más o 3,843 salas. Y esta... Perdón, perdón, son 5,060. Wow, hay que actualizar la página, son bastantes. Y esta información la comparto más para que lo sepa la gente que no está involucrada en las salas de lectura desde dentro, sino desde fuera. Las salas de lectura son espacios abiertos donde cualquier persona puede entrar y ser parte de esa comunidad. Un espacio que ofrece una atmósfera hospitalaria y propone relacionarnos con la lectura como un ente vivo desde la horizontalidad. Cada sala es de libre acceso, es decir, son espacios gratuitos, entrecomillados, y están ubicados en lugares accesibles a la comunidad, dentro de la vida cotidiana de todos. Estas salas son coordinadas por una mediadora de lectura o un mediador que es una persona que de manera voluntaria decide ser parte de este programa. Y debe recorrer un trayecto, decide capacitarse, toma un diplomado especial para ello, impartido por especialistas, un diplomado bastante robusto, en tiempo y en temas, son ocho módulos, y decide profesionalizarse en temas de mediación lectora y comunidad. Luego de esto, la mediadora o mediador recibe un stock de libros y se compromete a una sola cosa, compartirlo con la comunidad, con estos principios democráticos y hospitalarios. Para ello debe buscar y encontrar un espacio físico en donde pueda llevar a cabo las sesiones y poner los libros a disposición de las personas. Una vez hecho esto, acuerda con la comunidad reunirse ciertos días a cierta hora, ya sea una o dos veces por semana, depende de su tiempo. Pero antes de llegar a este momento, es interesante lo que pasa previo. ¿Quién imparte esa capacitación a las y los mediadores? ¿De dónde salen los maestros especialistas en el tema? ¿De dónde salen los libros? ¿Quién compra los libros? Los libros son productos culturales que tienen un valor, un valor cultural, claro, pero también un valor monetario. ¿De dónde sale todo este presupuesto para llevar a cabo todo esto? Pues bien, parece obvio, pero creo que es importante mencionarlo sobre todo para que todas y todos sepamos, especialmente las y los ciudadanos sepan, que el programa no es que sea gratuito, sino más bien es un programa que ya ha sido pagado o está siendo pagado. ¿Por quién? Por las y los ciudadanos mismos. ¿Cómo? Con fondos públicos. No sé si sea correcto lo que voy a decir o decirlo de esta manera, pero el programa utiliza fondos públicos basados en la ley del fomento para la lectura y el libro y con esto solventa todos los gastos y honorarios de especialistas, así como las compras de libros. Es decir, se hace con dinero de las y los mexicanos. Se construye con aportaciones que se hacen en colaboración y coordinación. Hay aportación federal y hay aportación estatal. Una parte la pone el gobierno federal y otra parte la pone el gobierno estatal, ya sea Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila o cualquier otro. Que aunque no siempre son iguales, sí se procura que sean el 50 y el 50%. Y a lo mejor aquí pudiera entrar un poco la solución de lo que nos planteaba Taibo en un principio. ¿Quién sabe? Es bueno compartir esta información para que las personas sepan que lo gratuito no es siempre gratuito. Y más bien que el programa nacional de estas alas de lectura se ha construido con el trabajo de todas y todos. Y por tanto, es conveniente valorarlo y cuidarlo. Sería interesante conocer cómo ha sucedido en cada uno de los espacios. Pero bueno, eso es para otro lugar, otra conversación. Lo importante es comprender un poco su estructura, una iniciativa que se realiza desde el centro del país, en coordinación con los enlaces estatales. Así es. Y los enlaces estatales hacen lo propio para que este programa se lleve a cabo con todas sus particularidades. Y cabe mencionar que en lo que respecta a Nuevo León, a nuestra región, el equipo de enlaces estatales ha trabajado desde la convicción por este programa. Y nos ha acompañado a los mediadores. Y estos enlaces estatales con los que tenemos contacto directo, las y los mediadores, estos mediadores, curiosos amantes de la lectura que se disponen a compartir el amor a este oficio. Y aquí está, me parece, el eslabón más importante. La mediadora o el mediador que con una valiosa disposición de compartir su tiempo, llega a un lugar acompañada de un nutrido acervo de libros dispuesta a encontrarse con la comunidad. La mediadora o mediador sí regala su tiempo, sí lo da en términos de gratuidad monetaria, lo da a voluntad, lo da a convicción, por siempre en lo que hace. Porque sabe que la lectura, especialmente la lectura literaria, es un acto democrático, como lo comentaba ahorita Taibo, que además le llevará no solo a compartir ese momento significativo, sino a encontrarse con otros, a encontrarse consigo mismo, y también, ¿por qué no?, a comprender su condición humana. Estos encuentros son los que ocurren en las salas de lectura con las y los lectores de la comunidad. Y pensándolo bien, un trabajo de mediación lectora sí tiene retribución, pero no de la naturaleza de lo material. Son retribuciones de otra naturaleza, de la que perdura, de la que significa. Un esfuerzo de muchas manos, pero sin la voluntad de un mediador, no existiría nada. De nada valdría tener los mejores maestros para capacitar, de nada serviría tener los mejores libros del mundo, o el espacio más cómodo para dar una sesión. Una mediadora con convicción, sostenida por los esfuerzos mencionados, invita a que la comunidad se rincule con la lectura desde una relación viva, y eso vale mucho. El trabajo de una mediadora propisa encuentros para compartir lecturas, libros y conversaciones. No importa el tamaño del lugar. Puede ser una peluquería o un parque. El punto es reunirse, leer, conversar, debatir, compartir, todo aquello que se descubra a través de sus lecturas o de las lecturas con otras. Espacios de encuentro, qué bonito, espacios de encuentro, y son muy necesarios en todo el país. Y ya termino diciendo que en diferentes regiones de México vivimos contextos difíciles. Por eso sigue siendo muy necesario mantener estos espacios para el ensueño, para el pensamiento, para reflexionar. Un espacio abierto para todas las formas de pensar. Un espacio donde tenga lugar la palabra, donde la palabra ayude a mantener nuestra propia dignidad. En la cultura encontramos metáforas de la vida, una vida que no siempre es fácil de encontrarla ni de leerla. Se vuelven espacios con la cualidad de transformarnos, de pensarnos. El trabajo de la mediación lectora es un trabajo que nos coloca en la participación democrática. Una sala de lectura sostenida, como un sostén, ahorita como mencionó nuestro compañero, como un sostén que ese lo lleva una mediadora, que a su vez es sostenida por los enlaces estatales, que a su vez es sostenida por la federación, que a su vez es sostenida por la ley, que a su vez es sostenida por toda la población. Un sostenimiento de sostenimiento. Una cadena de esfuerzos bien tomados de la mano. Que nadie se suelte de la mano. Sigamos con este precioso programa, que es el programa nacional de salud. Excelente, Diana. No, conste que no nos pusimos de acuerdo, pero Diana hace el cierre circular de todas las reflexiones que se hicieron aquí. Conste que Paco no iba a entrar a esta mesa, sino tenía que haber estado en la inauguración, y justo saca el tema de la cuestión de procesos democráticos, y yo hablo de derechos culturales, y das el contexto de sí, cómo hemos ido caminando en este nuevo escenario de repente complejo, con todos nuestros enlaces, con todos los institutos, consejos o secretarías de la cultura del país, para empujar y empujar y buscar cómo poder mover conciencias y corazones, porque eso se traduce también en políticas públicas. Entonces, yo creo que fue muy, muy esférica el cierre de Diana. No nos pusimos de acuerdo, lo juro, lo juro, lo juro, pero yo creo que da el contexto de cierre de esta mesa, que tiene que ver justo con eso. Yo les pediría una reflexión final. Ya está el equipo dando la batalla con Patty. Me quedé con la duda, Diana. ¿Hay diapositivas que se estaban mostrando? ¿Querías mostrarlas? Sí hay varias, de las varias salas de lectura de Nuevo León. Nos quedamos a medias. ¿Qué pasó ahí? Sí eran muchas, pero no importa. Si es el trabajo de muchas mediadoras, ese luego lo podemos subir a la página del grupo de salas o algo así. Entonces, no, yo pediría, ¿cuántas diapositivas son? Nada más las, o sea, fue mucho las, ¿cuántas son? Pues eran un montón, como unas 70, ¿no? Híjole, pues era justo cuando ibas narrando. Vamos avanzando rapidísimo, por favor, una tras otra, nada más. No, el compromiso que hago es que lo subimos al de Programa Nacional de Salas de Lectura para que esté ahí, ¿no? Y están los nombres de las salas de lectura de Nuevo León. Qué bueno, porque ahí, fíjate, qué aproximación. Es una aproximación de conjunto. Y cada mediadora comparte una reflexión antes de sus votos. Viene una reflexión de... No, sí, nos comprometemos a subirlo a nuestra página, que esté presente. Que nos autoricen las y las mediadoras si lo consideran pertinente y por supuesto que compartimos. Bueno, ahí está la riqueza de las salas de lectura de Nuevo León. Y me gustó esto que abarcaste, eres la voz de Nuevo León en su conjunto. Gracias. Vamos con una... Que se sigan proyectando, por favor. Y vamos con una reflexión final. Va a ser la ambientación, Gonzala, querida maestra, de tu reflexión final en torno a qué significó. Me encantaría que les contaras un poquito más de ti, pero bueno, ya se nos vinieron los tiempos. Pero, en fin, tu reflexión final, querida Gonzala, en torno a tu trayectoria, a estar con estas mediadoras y mediadores de trayectoria. Adelante. Bueno, mi comentario final o con lo que yo me quedo el día de hoy, pues es la experiencia de haber compartido todo ese trabajo que cada uno, cada uno de nosotros ha estado pues llevando a cabo en los diferentes espacios con diferentes personas de edades también, pues desde muy pequeños, jóvenes, adultos. Creo que toda la experiencia se hace pues un solo equipo de trabajo, aunque estamos a la distancia y quizás virtualmente nos estamos conociendo, pero yo en lo particular me quedo con esa sabiduría, con ese conocimiento, con esas estrategias de cómo todos ustedes, compañeros, compañeras, mediadoras y mediadores de salas de lectura, han hecho posible este trabajo que no es fácil como alguien lo decía ya en su comentario. Aquí no se trata de buscar un pago monetario porque no lo hay, sino más que nada es la alegría, la satisfacción, el gusto, el placer que vemos cuando los niños disfrutan de la lectura, de algún cuento, de algún libro que les llama la atención siempre en cualquier sala de lectura, hay siempre libros favoritos de los niños o de las personas dependiendo de la edad, pues son sus intereses. Entonces, este, esos libros son los que se nos acaban muy rápido, son los libros que, pues en este caso en la escuela, pues todos los niños lo quieren tener, lo procuran cuando van a las bibliotecas, lo buscan y se lo andan prestando. Entonces, este, creo que es lo grandioso de este evento de 27 aniversario del Programa Nacional de Salas de Lectura, el compartir, ¿sí? Muchas gracias, saludos a todos y abrazos. Gracias. Últimas gracias, Gonzala. Leonel, adelante, por favor. Tu reflexión de cierre. Bueno, más que una reflexión, es una invitación. Yo quiero hacer un llamado a todos, a todos los mediadores del programa Salas de Lectura. Todos aquellos que trabajan en las escuelas, en los Cerezos, en los parques, en los hospitales. Todos aquellos tenemos que unirnos para transformar México. México nos hace falta. México hace falta que los mediadores trabajemos, trabajemos unidos, no con simulaciones. Hay que seguir trabajando para transformar a nuestro México, que tanto le hace falta. Tenemos que construir mundos posibles. Gracias. ¿Y saben qué? La lectura da esos mundos posibles. Gracias. Muchísimas gracias, Leonel. Creo que coincidimos todas y todos, ¿no? Ustedes tocan conciencias, tocan corazones, pero tocan realidades y las transforman. Adelante, Jesús, por favor. Pues deseamos que haya por lo menos 27 años más de salas de lectura y otros 27 más y otros 27 más en las próximas generaciones. Uno de mis libros e historias favoritas que llegó accidentalmente cuando inicié esta travesía fue De Lobo a Cuentacuentos de Pascal Vieta. Y esa historia infantil creo que es precisamente la esencia del programa. Integrar a una comunidad lectora, a esos seres lobos que aparentemente son solitarios, discriminados y que no han fortalecido, no la lectura como técnica, sino como una estrategia de relación y de fortalecer la fraternidad en una comunidad tan diversa como en ese ejemplo lo es un cerdo, una vaca, un pato y un lobo que se reúnen para leer, dialogar y aprender sobre las historias. Así que, larga vida para el programa Salas de Lectura. Muchísimas gracias. Diana, ¿con qué cierras? Voy a compartirles un poema que representa mi cierre. Es un señor que llega a un mercadito y pone su tenderete y dice, de todo, vendo de todo, vendo tuercas y tornillos, cerraduras y candados, bombón helado, barquillos, alcohol, tiritas y yodo, calzones y calzoncillos, de todo. Llega una clienta y le dice, ¿usted vende de todo? Sí, sí, ¿qué le doy? Y se queda pensando y dice, quiero un bote de silencio, medio litro de tormenta, cuatro cajas de buen tiempo y un kilo de isla desierta. Deme espuma de la playa, dos botellas de laguna, un racimo de palabras y una rodaja de luna. El hombre del puesto se enfada y le dice, yo no vendo nada de eso. Y ella se marcha diciendo, entonces no vende nada y se va. ¿Dónde encontramos esto? En la literatura, en los libros y del mundo imaginario también nos nutrimos los seres humanos. Ojalá tengamos muchos mundos imaginarios. Gracias. Cierre. O sea, ya se sabe en la historia de todas las miradoras y miradores que se estaban con nosotros. Y se hizo la prueba piloto, prepararon sus materiales. O sea, de veras no. A ver, nada más, Aldo, es que después me pones un 73 como fuera de lugar ese que... Era el número de diapositivas de la compañera Diana. Ah, entonces espérenme, ya me iba a poner aquí a decir 1, 2, 3, 0, 7, 33. A ver si la podemos escuchar rapidísimo y que nos dé su mensaje, Patti. Desde Puebla, Patti, y a ver si van... 20 años en el programa. Ya sé que así no se hace y que si ya los protocolos y todas esas cosas no me salen. Así que... Patti. Patti, ¿me escuchas? Ay, por favor, por favor, por favor. Patti. Sí. ¿Cómo estás? Patti. Sí. Bueno. Ya, te escuchamos. Estamos todavía en vivo del 27 aniversario. Sí quisiéramos escuchar tu voz y una reflexión muy rápida. ¿Con qué te quedas tú este día? Adelante, Patti. Bueno, mira que... Pues, para mí ha sido un placer estar en el programa Sala de Lectura. Cuando todavía no estaba en Puebla, mi esposo y yo le dimos como tres, cuatro vueltas a México, pidiendo que nos dieran información o que trajeran los programas de lectura a Puebla, porque salimos que ya existía. Y, pues, sí, estuvimos entre los primeros mediadores, este... Pues, tocaron grandes compañeros como Fritz Glockner, que ahora tiene esa responsabilidad tan grande, ¿no? Su esposa en el debate y sus compañeros que, de momento, pues, no lo recuerdo, pero Corea, que aquí son un grupo aquí, ¿no? Pues yo, mira, las satisfacciones que he recibido son muchas. Me gusta mucho trabajar con los niños y con los jóvenes. Con esto, pues, se ha enfilado principalmente nuestras energías, ¿no? Y, pues, hemos visto con mucha satisfacción que ya es otra generación la que está ahorita con la visita de la sala de lectura, ¿no? Hemos, en algún tiempo, itinerantes, que nosotros siempre hemos estado fijos, y de hecho de nuestro trabajo, nuestra lectura, pues, este, se han venido trabajos de oratoria, talleres, este, de escritura, talleres de pintura, nos han invitado a las bibliotecas a participar en algunos talleres también, en las actividades de las bibliotecas, activos, no, no, este, no hay muchas cosas que hacer, y, pues, lo que yo sé que es importante, o que para mí es importante en sala de lectura, es crear comunidades. Gracias. De verdad. O sea, es una alicia, para mí, de la manera en que, pues, el momento que vivimos nos va a actuar. Dice mucho, se desgriega la familia, se desgriega la comunidad, y, o más bien, a veces, si preguntamos a jóvenes de, no sé, entre 20 y 30 años, que es una comunidad, pues, creo que es difícil, pero a quién es a la lectura, podemos responder, y después con la profesora, es un magnífico ejemplo para mí. Mi reflexión es que vale la pena que sigamos trabajando en la lectura, que inicie con otros compañeros, pues, nosotros hemos invitado a otros que han formado pequeños cintos de lectura, a otros que ya están, este, haciendo también el diplomado, de lugares cercanos al nuestro, y de nuestros familiares en otros lados también se han integrado, es muy enriquecedor en el programa. Nos deja muchas satisfacciones, y, pues, es un trabajo conjunto con nuestros coordinadores, en nuestros entrenadores, y también, pues, a veces hacen milagros con recursos, con los medios que tenemos, y, bueno, Sofía, yo, de la intervención de Paco, yo tengo una sugerencia, usted va a soñar, ¿no? Este, ¿por qué no se le pide a las editoriales que en lugar de pagar los impuestos, pues, lo den en especie, con libros? ¿De nada? Pues, sí, o sea, digo, sé que el trueque está también en algo descontinuado, pero, pues, no sé si se puede hacer ese mecanismo de, que, pues, las editoriales en lugar de que paguen con dinero sus impuestos, pues, que los pagaran con libros, me parece bien. Y recursos, pues, este, pues, nosotros también hemos recurrido a la donación, si funciona, este, pues, lo que vamos, lo vino a nosotros, y, pues, a mí me ha gustado, de los últimos acervos, que he visto más completo los materiales, ¿no? Más para niños, la nuestra científica, los grandes clásicos, que en alguna ocasión yo escuché a alguien decir que los clásicos valen la pena leerlos, pues, porque son indispensables, ¿no? Y que además, tal vez no nos han tenido tiempo para leer, eso para los clásicos, ¿no? Pero, pues, todo en algún material muy valioso y necesario. Muchísimo. Y yo felicito a mis compañeros para ustedes. Eh, yo te hemos tomado, pues, nos han compartido muchas experiencias que han sido valiosas para nosotros. Y le agradezco mucho a mi esposo y yo trabajando. Entonces, él tiene una sala, yo tengo otra, pero vamos a, a veces, una esinerante y una fija y así. Nos vamos turnando. Y entonces, muchas gracias, Sofía. Felicidades a los compañeros. Y sé que es un esfuerzo que vale la pena continuar. Para ti, muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá que todos hayan escuchado. Ya no se ve, ya nada más puse el teléfono. Ojalá veas la transmisión. Nos despedimos. Yo me disculpo con, 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 este, Juan Gedobius, por supuesto, pero con las mediadoras. Pero sí, no podía cerrar, perdónenme. Yo asumo las consecuencias. Sin que todos los mediadores de trayectoria pudieran, o pudiéramos escuchar su voz. Y además, bueno, perdón, este, era una intervención corta y Paco, pues decidió hacer una reflexión con ustedes que yo creo que es pertinente. Muchísimas gracias. Seguimos. No se vayan. Por favor, ya entra a la mesa. Ya no vamos a cortinilla ni nada. Ahorita, nosotros salimos y entra inmediatamente la siguiente mesa que va a ser una delicia. Muchísimas gracias. Sigamos festejando larga vida al programa nacional Salas de Lectura. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Y mil perdones, Juan. O sea, debo, no sé, 10 libros. No sé cuánto debo.